Y Paolo Bergomi, todos los viernes a las 18 por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Asegúrate, un programa dedicado a los productores de seguros. Compañías aseguradoras, asegurados y asegurables. Compartir ideas, debatir riesgos, ayudar a orientar en los siniestros es nuestro objetivo. Con la alegría y buena música que más te gusta escuchar. Conducción, Dora Galarza y Javier Barros. Hola, bienvenidos a Asegurate, el primer programa de seguros de radio Conexión Abierta. Bueno, siendo las 18 y un minuto y un tiempo increíble, sé que van a estar escuchando o mirando la radio desde afuera, desde afuera de sus casas, aunque sea en el jardín, ¿es cierto? Un día increíble y tenemos visitas increíbles como los tenemos acostumbrados todos los martes con el famoso co-conductor que ya estoy presentando, mi amigo y colaborador Javier Barros. ¿Cómo te va? Pero muy, pero muy buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por la presentación que me siento ya más alto de lo que soy en tu presentación. Así que bueno, muy bienvenidos a un nuevo programa más de Asegurate. Y bueno, como bien dijiste, Dora, tenemos invitados de súper, súper lujo. Hoy vamos a tener a funcionarios de compañía que vamos a hablar de caución. Vamos a tener a la productora donde nos va a hablar sobre seguros de salud. Y vamos a tener nuestro rinconcito económico con un invitado nuevamente de lujo. Así que tenemos un programa, Dorita. Si querés, arrancamos con nuestro primer participante y vamos a asegurar esto. Perfecto. Dale, dale. El invitado, nada más y nada menos que el señor Hildo Cufia, asesor de directorio de Prudencia Seguros. Un aplauso para él, ¿no es cierto, Javier? Sí, por supuesto. Bienvenido. Ya es amigo de la casa. Es excelente. Y bueno, la verdad que es un placer poder contar de vuelta con vos en el programa, Hildo. Y bueno, te vamos a tener que preguntar, preguntar como nos gusta con Dorita. Dale, dale. Bueno, Hildo, como es de conocimiento público, tuvimos una nueva ley de alquileres, la 27.551. Y ahí, bueno, se habla de las garantías, que vos sos especialista en garantías, en seguros de caución de alquiler. Y aparte, el viernes, la noticia de la superintendencia, que se reglamentó este tipo de seguros. ¿No podés explicar un poquito cómo es, Hildo? El viernes se publicó una resolución de la super donde se aprobó por resolución general. Es decir, es una aprobación que no es para una compañía en particular, sino para toda la plaza, toda la compañía que quieran trabajar esa póliza. Una nueva póliza de garantías de alquileres vivienda. Esto tiene una particularidad y es que la resolución de la super no la hace obligatoria. Es decir, las compañías que trabajamos ese tipo de garantías, podemos seguir usando los otros formatos que ya había aprobado. Hay como tres o cuatro formatos de póliza de garantías de alquileres. Es decir, en general, nosotros esperábamos que saliera una resolución que diera de baja las otras aprobaciones, cosa que no ocurrió. Y me parece bien eso, porque de esta manera va a haber distintas opciones que las compañías podemos optar para ofrecerle al mercado. Esta nueva póliza, como te dije, no es obligatoria ni la resolución da de baja las autorizaciones anteriores. Es decir, que hoy nosotros que trabajamos mucho el seguro de garantías de alquileres, podemos seguir trabajando con las pólizas que conocemos, que las administramos hace más de, yo en particular, hace más de 20 años. Pero en una compañía estoy hace 13 años y el formato que tenemos es un formato que sirve, que da respuesta al propietario. Y obviamente lo habíamos tenido que adaptar a la nueva ley. Esta nueva póliza tiene algunas particularidades que, a mi gusto, para la compañía de seguros, no es la indicada. ¿Cuál sería el punto que vos ves que tiene inconsistencia? Mira, yo te digo, el mercado se viene trabajando con dos tipos de garantías antes del viernes, que se agrega una tercera. Una garantía era una póliza anual, renovable, como no se sabía cómo iba a ser el alquiler del año siguiente, porque es por un índice. Entonces se hacía la póliza por el primer año, al segundo año se hace una nueva póliza y al tercer año otra póliza. O una póliza por el total del contrato, donde la suma asegurada era el equivalente a 36 meses del equivalente del primer año, ¿no es cierto? El que se conoce. Esta póliza, la que aprobó la superintendencia, es una póliza abierta. Es decir, ya eso complica un poquito. Porque las pólizas de adquiere siempre lo asegurabas por el largo del contrato. Esta póliza que aprobó la super no tiene vigencia cerrada. Es hasta el cumplimiento de las obligaciones del tomador. Con lo cual, te genera ya una incertidumbre de cuándo termina la póliza. Hace un poco de ruido. Y hace un poquito de ruido. En Caución hay muchas pólizas que son abiertas, pero tienen que ver con contratos cuya finalización no se sabe cuándo va a ser. Como un contrato de obra, que muchas veces se extiende por cuestiones climáticas o por alguna cuestión. En la póliza de un contrato de alquiler, el contrato de alquiler tiene un vencimiento estricto. Una póliza abierta genera una incertidumbre para la compañía de ese lugar. El otro tema... ¿El indignino es más beneficioso o no? No, no lo creo. Porque también para el inquilino se le genera una incertidumbre. ¿Cuánto tiempo va a estar pagando esta póliza? ¿Cómo le da de baja? ¿Qué hagas? Digamos que en la póliza tradicional, el último día del contrato, terminó la póliza. O tenés el siniestro, digamos. Como el tipo no se fue. Entonces tenés el siniestro por la ocupación indebida. Hoy el inquilino va a tener que demostrarle a la compañía que todo terminó bien, que todo terminó sin problema. Mientras que en la póliza anterior, el vencimiento del contrato daba el final. Como el asegurado tiene cinco días para denunciar un siniestro. Quiere decir que desde el día que terminó el contrato, ponele 15 días después. Esa póliza, si no tuviste ningún reclamo, no tiene más vigencia. Así terminó. Creo que ahora son 10 días, ¿no? ¿Cómo? Creo, si no leí mal, que ahora son 10 días con la nueva ley. Estiraron 100 días a la denuncia, eso no sería grave. Porque en general muchas administradoras de alquileres o propietarios te piden extender los cinco días, que son muy cortitos. Sí, son cortos. Porque una administración que administra muchos alquileres, por ahí no puede administrar con tanta eficiencia como para saber que el día 10 no pagó, el día 15 te tiene que avisar. Claro, esta nueva póliza sí, contempla los 10 días. Tres días en vez de cinco. Eso sería una cosa buena, porque en definitiva también el mercado la estaba ya aceptando en muchas condiciones. Cuando te lo pedían, nosotros lo aceptábamos. Porque de 50 no hay mucha diferencia. Si te dicen de 5 a 60, ya la cosa cambia. Pero de 5 a 3 días no hay diferencia. Porque también ante un reclamo vos tenés que demostrar que esos cinco días que te denuncian tarde realmente afectan siniestro. Lo que es claro es que tiene que ser un plazo corto. Eso está claro. Bueno, el otro tema es que esta póliza, al ser abierta, se factura el primer año al valor cierto de alquiler y los otros dos años queda abierto a que hay que facturar, digamos, esta póliza va a tener refacturación como muchas pólizas de caución. Que la refacturación es un problema para la cobranza. La falta de pago no interrumpe la cobertura. Quiere decir que si yo emitir la póliza por el primer año, el inquilino no me paga más, yo la cobertura la voy a tener vigente. Sin haber una... Sin la prima cobrada. Puede desbalancear el sistema de seguro, digamos. Porque la prórroga es automática, ¿no es cierto, Hildo? Claro, porque al ser abierta la póliza, no es como la póliza anual que yo tengo que manifiestamente renovarla 90 días antes, que una póliza que no tengo que renovarla manifiestamente. Se continúa en el tiempo y no la cobré en su totalidad. Cuando yo emito la póliza por el total del contrato, la cobro en su totalidad. Le doy plazo, pero yo la cobro. Es decir, no corro el riesgo de no cobrar. Esta póliza al ser abierta y que solo vas a facturar en el primer año, te genera también ahí una incertidumbre. Y esta incertidumbre, estamos en el negocio del seguro. Esta incertidumbre, si el mercado la acepta, se va a trasladar al costo. Así de sencillo. Y sí. En el mercado del seguro hacemos esto. Cuando hay una incertidumbre, la cobramos. Claro. ¿Ustedes pueden optar por trabajar con la vieja póliza o ahora con la nueva? Nosotros por el momento vamos a seguir con los dos planes que tenemos, la póliza anual y la total del año. Porque esta póliza también tiene otras cosas. Por ejemplo, la póliza tradicional, vos podés cubrir los alquileres caídos. Sí. Y la suma B, que es la sustitución del depósito en garantía. Esta póliza abre mucho más el tema de las posibilidades de cobertura. Nosotros antes la teníamos que hacer a través de las condiciones particulares. Es decir, cuando vos cubrís expensas, tenés que ponerlas en las condiciones particulares. Porque las pólizas no tienen un subrubro expensas. Esta póliza tiene cinco subrubros. Vos podés cubrir expensas, podés cubrir el depósito en garantía, podés cubrir los consumos. Claro, los servicios que antes no existían. Claro, yo igualmente no soy partidario de cubrir los servicios. Porque con el contrato de alquiler vos podés cambiar el titular de la factura. Con lo cual, el inquilino no le deja la deuda al propietario. Claro, claro. Queda en su cabeza. En cambio, si hizo el cambio de la factura a su nombre. Mirá que todos no lo hacen, Hildo. Ahora, el mobiliario y el propietario debiera hacerlo. Claro. Esa es la forma de cubrirse. Sí, sí. Porque es muy difícil cubrir consumos porque no sabés cuánto va a ser. Claro. Son todos variables. Y con tarifas que crecen, consumos que son estacionales. Bueno, pasó ahora con la pandemia que no se estaban tomando los medidores y ahora vinieron un aumento del 200%. Ahora están cayendo unas facturas siderales. Sí, sí, sí. Exacto. Nosotros tenemos algunos reclamos de alquileres y no cubrimos consumos. Pero nosotros vemos que la propietaria le está reclamando 25.000 pesos de gas, de electricidad, ¿viste? Y es un muerto difícil de manejar. Que si el propietario hubiera pedido el cambio de la factura a nombre del inquilino, no es un muerto que tiene que hacerse cargo. Claro. Esa es la forma de cubrir el consumo. Bueno, te decía esto. Y entonces, lindo, prudente. Abre el mundo. Perdóname. Tiene, espérate, tengo que hacer un comentario más sobre esto. Tiene, como la ley habla de los cinco meses de garantía, te separa la garantía. ¿Cuánto vas a cubrir por alquileres? Porque tenés que respetar la ley, que es una burrada de la ley. Creo que ya lo hablamos en algún otro programa de esto. Sí, lo hablamos en Mujeres Inmobiliarias. Cuando salió la ley, que era una burrada de esto. Y obviamente la superintendencia receta esta burrada. Entonces separa la suma asegurada, como hacemos nosotros en las pólizas actualmente. Claro. Cinco meses de alquiler, que es lo que pide la ley. ¿Y cuánto querés cubrir de retención indebida? Al final termina cubriendo toda la cantidad de meses que sea necesario como retención indebida. Bueno, te digo que todas las compañías no lo hacen, Hildo. Bueno, nosotros lo estamos haciendo desde el primero de julio. Ya sé, por eso estoy haciendo las pólizas con ustedes. Porque, digamos, nosotros entendemos que vos no podés cubrir más de cinco meses de alquiler porque la ley te dice que el propietario no le puede pedir al inquilio más de cinco meses. Pero la realidad es que cinco meses no alcanzan para un desalojo. Entonces tenés que cubrirle más meses. También es cierto que los demás meses no son alquileres. Es por retención indebida. Porque el contrato después de los 60 días se interrumpe y ya no rige el contrato. Hay una retención indebida porque no te devolvió el departamento. Así que, con respecto a esta nueva póliza, nosotros yo la sigo estudiando. Tiene algunas cosas que me parecen interesantes, pero tiene más cosas que me parecen preocupantes que interesantes para la compañía de seguro, que es parte de lo que yo me toca ver, digamos. Y hay que ver qué pasa en el mercado, ¿no? Porque si el mercado empieza a presionar para que se comercialice esta póliza, las compañías de seguro, nos guste o no, nos vamos a tener que adaptar. Hay que ver qué pasa con el precio cuando te adaptás. Claro. Eso es lo que te iba a preguntar. De indexarlo, ¿cambió? No, el tema de la indexación no... Sí, por supuesto, esta póliza también dice que es indexada, porque las pólizas, después de la ley de convertibilidad, se había agregado una cláusula que decía que la póliza, la suma asegurada no era sujeta a ningún tipo de actualización. Y esta póliza, como la ley de alquileres, o la ley de convertibilidad para los alquileres de vivienda, ojo, no para los comerciales, ¿eh? Para los alquileres de vivienda, esta póliza permite el ajuste. Pero te vuelvo a repetir, es un problema, porque vos, cuando llega el ajuste, hay que ver si el inquilino te lo paga. Vos la póliza la vas a tener vigente, la suma se va a ajustar, y no sé si no vamos a tener un clavo para cobrar. Eso me preocupa realmente bastante. Porque en todas las pólizas de caución, que hay muchísimas, que son refacturables, es decir, cuya vigencia es incierta, la cobranza es muy pesada. Muy pesada. Porque la primera factura te la pagan porque se quieren llevar la póliza. Claro. A las otras dos facturas, no sé qué va a pasar. Habrá gente que son cumplidoras y te las pagan. ¿Tienen un plan de pago ustedes? No, no, no. Nosotros, los planes más largos que damos son de seis cuotas. Cuando las seis cuotas son altos, sí. Lo normal es tres cuotas con tarjeta o CBU. Es lo normal. ¿Y hay un límite en el monto de alquiler que se pueda... No, no. Nosotros miramos los montos de los alquileres que están en función de los ingresos de los propietarios. Mi nieta apareció atrás. La secretaria, la secretaria. Esa es una de las ventajas de trabajar en la casa, ¿viste? A veces tienes espectadores. Por supuesto. Un momentito, por favor. A la audiencia le pido disculpas. Bienvenido. Welcome to... Avísale a la vuelta. ¿Sí? Perdón, disculpa. Es la tema de las entrevistas vía Zoom en la casa. Bueno, te decía. Mira, hay que ver qué pasa con el mercado. Qué pasa, digamos, para ver si esta póliza va a tener penetración o no. Por eso fue bueno que no se dieran de baja las autorizaciones anteriores y que no sea obligatoria esta póliza. Con lo cual permite flexibilidad a las compañías de seguro de la resuscribida. Respecto a lo que me preguntabas de si hay límites en los montos, no. Porque nuestra suscripción está basada en el ingreso del grupo familiar. Es lo que para nosotros es lo más importante. El grupo familiar, perfecto. Claro, nosotros no miramos propietarios, no miramos el repago. Si no vemos, tratamos de mirar el negocio desde que el inquilino adquile algo que pueda parar. Hoy y dentro de tres años, ¿no? Sí, lógico. Con un código. O sea, por lo que vos decís, Hildo, esta póliza, el precio no le favorecería al inquilino. O sea, para mí tiende a ser más cara. Quien trabaje esta póliza va a tener que trasladar al precio las incertidumbres que tenía. Nosotros, por el momento, no la vamos a poner dentro de nuestras opciones. Pero, como te digo, para nosotros el mercado de alquiler es un mercado muy importante. Tenemos una presencia fuerte ahí. Con lo cual, el mercado manda. Hay mucha gente que dice, el mercado es un tirano. Sí, es un tirano. El mercado manda. Los propietarios e inquilinos van a definir si esta póliza va a tener una buena difusión o no. Nosotros no la vamos a difundir. Pero el mercado está atento. Sí, sí, va a salir expresivamente. Y verás, si conviene. Digamos, cuando nosotros armamos dos pólizas, una anual y otra de tres años, buscamos orientar una póliza a que sea más económica para el inquilino y una póliza que tenga algunas condiciones un poquito mejores para el propietario. Y después el mercado elige. Por ahí, en un alquiler un poco más alto, por ahí el inquilino tiene un poquito más de fuerza para negociar, porque no es tan fácil encontrar inquilinos que alquilen cosas de 40, 50 mil pesos por mes. Entonces, ahí el inquilino tiene un poco más de fuerza para negociar. En cambio, un departamentito de 12 mil, 10, 12 mil, 13 mil pesos, que hay mucha demanda de eso, obviamente el propietario pone las condiciones. Hildo, le hago una consulta. ¿Cómo está el tema de la siniestralidad? ¿Ya aparecieron? La siniestralidad está contenida. ¿Por las prórrogas? ¿Por las prórrogas? Por las prórrogas, por un lado. Nosotros ya hemos tenido algunos siniestros, pero nos ha pasado algo que es bastante particular. Cuando el inquilino es un buen inquilino y que tiene problemas para pagar el inquilino, deja el departamento. Con lo cual, la pérdida, el siniestro no es un siniestro grande. Claro, sí, eso es lo que estoy viendo. Dos meses y medio, pero se ponen de acuerdo y se van. El inquilino que no es un mal inquilino, sino el inquilino que no se quiere endeudar. Que su situación, por alguna razón, su situación económica o financiera cambió y se da cuenta que no puede sostener el departamento. Ya sea si son una parejita que se vuelve con sus padres o una persona que se divorció y está entonces con una alternativa un poco más baja, pero no se quiere endeudar. O sea que, desde un punto de vista, te diría que los casos, hay más casos que lo habitual, pero en general, lo que se llama, digamos, podemos decir que hay un poquito más de frecuencia, pero hay mucho menos severidad. Porque no es un inquilino enojado con un propietario que se queda respecto al departamento, lo vuelve loco, o al revés, un propietario, entonces el inquilino se pone de mala. Y entonces eso es un siniestro que se estira en el tiempo. Claro. Si no, es donde las partes buscan una solución para que ninguno de los dos se vea complicado, o sea, por eso la severidad es menor. Nosotros estamos teniendo un poquito más de frecuencia, pero hasta ahora no estamos teniendo severidad. Y eso que es tan prorrogado los desalojos, con lo cual, uno podría decir, me va a caer ahora un siniestro con cinco meses de deuda. Claro. No está ocurriendo por ahora eso. Mirá vos. ¿Y esto afecta o te está contemplado algo para los alquileres comerciales o no...? La ley cambia todo para vivienda. Para comercial prácticamente no cambia nada. Nosotros hoy seguimos teniendo en comercial 36 meses. No, cambia todo 36 meses, porque comercial ya era 36 meses. 36 meses con el ajuste pautado. Algo de comercial está viniendo en dólares, dólares Banco Nación, por supuesto. Sí, no. Banco Nación Vendedor. Pero en comerciales, sobre todo en industriales, galpones o ese tipo de cosas, estamos viendo que hay una mayor demanda de garantías en dólares, no en pesos. Bueno, esto con algún tipo de ajuste, porque como hay tanta incertidumbre sobre cuál va a ser la inflación futura, es muy difícil establecer un porcentaje de incremento de acá a tres años. Es realmente difícil. En comerciales estamos viendo ese cambio. Igual comerciales no es nuestro fuerte. Nuestra compañía lo tenemos muchos alquileres. Tenemos, pero no tenemos muchos alquileres comerciales. Nuestro fuerte, nuestro nicho más fuerte es vivir. Y con la pandemia, Hildo, ¿qué caución, o sea, ustedes que trabajan todas las cauciones, ¿cuáles fueron las cauciones que más decayeron? O que ya prácticamente... Hoy se está moviendo mucho estas cauciones judiciales. Hay mucha conflictividad laboral. Y eso, digamos, la sustitución de embargos laborales es una... Es una... que se está demandando. Hay algunas comerciales, o sea, cauciones judiciales comerciales que tienen que ver con contratos que por ahí estaban en dólares y entonces ahora están discutiendo a qué valor del dólar, si son dólar billetes, dólar vacunación. Entonces se cumplen los contratos. Yo diría, judiciales es uno de los productos que se está vendiendo bastante bien. Mirá. Obra, obra privada, se está empezando a mover ahora, obra privada. Claro. Con todas las producciones se empiezan a generar de vuelta. Y la gente está sacando los dólares del colchón, el costo de la costa compran mucho. O sea, lo que se estamos viendo mucho es obras particulares. Es decir, porque ahora el tema es construir, el tema es construir lo más barato. la gente compra. Eso se está viendo más ahora, en los últimos dos meses. Le diría que ahí el mayor problema está ahora en los anticipos. Sí, sí, porque los lotes se están vendiendo. Los anticipos a los corralones está habiendo alguna dificultad porque ahí empezando a haber faltantes de alguna mercadería. Es decir, ¿cómo manejaron la devolución de los contratos en esta pandemia? ¿Cómo que adoptaron algún proceso un procedimiento nuevo? ¿Cómo lo manejaron? No, mira, nosotros nos apoyamos mucho en los productores. Como estuvimos cerrados, realmente sin la oficina abierta por un tiempo largo, realmente era una complejidad juntarse con los papeles, la documentación, que sea para las bajas de las pólizas como para la apertura de carpeta y la cobranza. La cobranza, los bancos empezaron a ofrecer el cheque digital y eso ayudó muchísimo. Y nosotros nos apoyamos mucho en los productores. Los productores de sus oficinas las tuvieron abiertas en general mucho antes que la compañía de seguro, con lo cual los productores recibían la documentación de sus oficinas, nos la escaneaban y nos la mandaban y cuando se empezó la guardia a funcionar, nos empezaron a mandar toda la documentación a la compañía. que nosotros tomábamos para las bajas en la recepción en la oficina del productor. Digamos, lo mismo con la documentación para apertura de carpetas. Nos la escaneaban para que nosotros veamos que estuvieran bien certificadas, que estuvieran los papeles bien hechos y no hubiera dificultades en que se lo que le escribieran certificadas parcialmente en blanco o que certificaba que lo hacía en forma por la empresa y tenía que ser un aval personal. O sea, nosotros nos escaneaban las certificaciones, las leíamos, estaba todo en orden, el productor era quien guardaba esa documentación en su poder hasta que se abrieran las oficinas. Las oficinas se abrieron y hoy todo vuelve. La verdad que fue una sorpresa muy grata para nosotros poder, que creo que casi todas las compañías nos pasó lo mismo. Ya veníamos trabajando un poquito con el tema de lo digital, de, digamos, ir eliminando el papel. Y se notan abruptamente de un día para otro. Y un día para el otro se terminó el papel. Sí, se terminó. Porque no solo se terminó en las oficinas, hoy casi en ninguna casa hay impresoras. Totalmente. Yo no tengo. No, y las que tienen, yo tengo una pero no tengo cartuchos, se me acabaron los cartuchos y no. O sea, no hay impresoras. O sea, el papel desapareció. Totalmente. Y ahora con las aplicaciones que puedes escanear directamente los documentos, ni siquiera hace falta una multifunción. Nada. Nosotros hoy estamos, nosotros tenemos firma digital y ahora le estamos agregando un código QR a la póliza para que el productor, el cliente pueda chequear la póliza en nuestra web a través del código QR. O sea, vos te escaneas con el celular el código QR y vas a ver los registros de la compañía en la póliza. De golpe y por razo me sorprendió la velocidad y la facilidad con que lo hicieron las compañías de seguro. Nosotros habíamos empezado un poquito antes, yo por ejemplo ya estaba haciendo home office dos veces por semana y algunos de nuestros, la chica que colabora conmigo en las garantías ambientales una vez por semana hacía juego con office. Si veníamos medio haciendo algunas cosas de trabajo a distancia pero todo el equipo, la administración, todos en su casa no fue una novedad que estuviera bien. Que no hubiera enorme lío para conectarnos. La verdad que yo creo que ahí colaboraron muchas cosas. Colaboraron muchas cosas. Realmente fue un proceso fantástico. Y lo nuestro además recordar ustedes en la compañía que calculo de hacer en todo el mercado igual. ¿Cuáles son los requisitos que se piden para redondir el tema de las cauciones de alquiler? ¿Ustedes qué están solicitando para poder emitir? Para nosotros tenemos dos etapas. Una etapa que es el análisis. Ahí necesitamos el borrador del contrato y la justificación de ingresos del grupo familiar que está alquilado. Es decir, que puede ser si es un asalariado serán los tres últimos recibos de sueldo. Si es un profesional independiente habrá que ver qué categoría de monotributo tiene y aquí en factura porque ahí te encontrás que hay gente que factura todos los meses a la misma persona. Es decir, una forma digamos de relación laboral encubierta. Pero también tiene profesionales independientes que le facturan a varias empresas. O sea, lo primero que hacemos es analizar los ingresos. Obviamente no analizamos ingresos no declarados. ¿Sí? Salvo, te diría, en muy poquitas excepciones como podría ser gastronómico. hoy, si bien los gastronómicos ya no tienen esos ingresos, ahora están empezando de nuevo, pero se habían desaparecido esos ingresos no declarados que eran las propinas. Las propinas. Claro. Cuando están cerrados no hay propinas. Claro. Ahora los vales están abriendo de nuevo, pero bueno, nosotros en gastronómicos siempre teníamos en cuenta de que el salario nominal, por decirlo de alguna manera, casi se duplicaba con los salarios de las propinas. mismo los gastronómicos tienen varios temas, a veces el mozo reparte en la cocina, hay varias formas de que se distribuye la propina. Sí. Pero en general no tomamos, salvo este caso o algún otro muy puntual, no tomamos ingresos no declarados. Perfecto. Obviamente cuando es gente del extranjero, nosotros ahí pedimos codeudores, paisanos, que ya están en el país hace un poquito más de tiempo y ya están más instalados, digamos, por decirlo de alguna manera, que le dan una mano, el caso más elevático son los venezolanos que han venido en grandes cantidades y los que vinieron primero ya están más instalados y le dan una mano a sus amigos que llegaron más al final. Pero digamos, en general miramos ingresos. Perfecto. Esta es la etapa de suscripción, digamos, de análisis. Una vez que el negocio está acordado entre el inquilino, la desmovilada, el corredor de seguro y nosotros, ahí tiene que firmar la documentación que es documentación estándar, una solicitud y un aval si es que él viera avalista o si la pareja, por ejemplo, figura una sola en el alquiler y no los dos como inquilinos. Entonces, la que no figura en el alquiler firma una fianza y la que figura en el alquiler firma la solicitud convenio. O sea, firmar documentación, se emite la póliza, se le manda la factura, cuando se arregla el pago, se entrega hoy. Hoy le entregamos todas las pólizas a vida digital porque todas tienen firmar la lista. Antes tenía que venir a retirar a la compañía. Bárbaro. Así que, bueno, es un proceso bastante sencillo. Sencillo, más o menos ágil, 48 horas promedio está resuelto. Bueno, Hildo, para los productores, porque hay muchos productores que escuchan el programa, quieren trabajar con prudencia, ¿cómo tienen que hacer? A nosotros le damos un código, tienen que mandarnos la documentación que acredita su actividad, la tarjeta de la superintendencia, la matrícula del día, esas cosas. Con eso se inscriben. En función de lo que trabajen, se le fijará un régimen comisionario. Nosotros no somos restrictivos, no pedimos cartera, no pedimos compromisos de cartera. Nuestra compañía, al ser una compañía de dichos, sabemos que el productor tiene los productos. Necesidad de los productos que vendemos nosotros, no masivamente, sino cada tanto. Una póliza de alquiler, una garantía ambiental, una póliza de praxis médica, no son cosas, no es algo que todos los días el productor está vendiendo de a diez. ¿Y cómo se contacta, Hildo, con ustedes? Bueno, se puede contactar a través de la web, del mail genérico, o caucion arroba prudencias seguros punto com punto ar, en caso de caucion, pero si no, a través del mail genérico, desde la recepción, nos lo distribuyen a los responsables de cada área, en función de la necesidad que pueda tener el productor. Perfecto. Hildo, como siempre, un placer escucharte, un placer tenerte, y bueno, la verdad que cada vez que tenemos alguna novedad de caucion, sabemos que el referente es... Voy a encontrar conmigo. Voy a encontrar conmigo. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy tuvimos la participación de mi tienda. Asistente comercial. El asistente, la verdad que sí. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por la invitación y cuídense. Bueno, igualmente, un abrazo grande. Vamos a una pausa, Micaela. Sabías que en simples pasos, además de proteger tu hogar, podés cuidar tus equipos portables. Sabemos que te preparaste para tener lo que tenés. Por eso, te mereces una empresa preparada para protegerlo. Ahora, con Combinado Familiar, no solo cuidamos de la mejor manera todo lo que dejas en tu casa, sino también lo que lleves con vos. ¿Rompiste ese celular que tanto querías tener? No te preocupes, vas a poder recuperarlo con la cobertura que solo Mercantil Andina te ofrece. Cubrimos equipos como teléfonos celulares, notebooks, tablets, cámaras digitales, protección ante incendio, robo, rotura. Asesorate con los que saben. Te ofrecemos un seguro de todo riesgo. Mercantil Andina Seguros. La compañía elegida por la gente. Más información, www.mercantilandina.com.ar Seguros Mansilla. Te ofrece tranquilidad para vos y tu patrimonio. Conoce más de nuestros beneficios y promociones en Facebook. Seguros Mansilla o llámanos al 5235-5006. Grupo Barros y Mercantil Andina te invitan a sumarte a su exclusiva red de productores de todo el país. Contacto www.grupobarros.com.ar Estás escuchando Asegúrate Bueno, volvemos en el segundo bloque. Hoy tenemos tres bloques, Javier, ¿es así? ¿O estoy equivocada? No, no, la gente pide venir a Asegúrate y hay que hacer lugar. Así que vamos con todos. Si te parece, decimos rapidito, rapidito las redes. Sí, sí, sí. La segunda invitada de lujo. Dale. Bueno, Twitter, Asegúrate1211, nuestro mail es asegúrate1211 arroba gmail.com, nuestro Instagram asegú.rate, Facebook arroba asegúrate20 y nuestro WhatsApp es 155691 5237 y como siempre todos los programas los pueden volver a ver en YouTube que van a estar ahí colgados, ponen Asegúrate Radio Conexión Abierta y ahí nos encuentran. Bueno, vamos a la invitada y por fin una invitada mujer porque acá siempre hombres, siempre hombres, así que muy bien, la invitada de super lujo vamos a presentarla es Dayana D. Lodovico. Un aplauso para ella. Buenas tardes. Muy bienvenida, gracias por estar con nosotros y bueno, queremos saber qué nos traes hoy para contarnos a toda la audiencia sobre qué seguro vamos a hablar hoy. Contanos. Ay, vamos Dayana, dale. Bueno, por un lado quiero aprovechar que es el mes del seguro para todos nosotros y bueno, reivindicar un poco esta función social que nosotros tenemos que es la de comunicar, la de asesorar y la de crear conciencia aseguradora como digo siempre, por eso quiero aprovechar estos minutos que me están dando para hablar puntualmente del seguro de salud mujer y en este mes sabemos que es octubre rosa es un mes de la lucha contra el cáncer de mama entonces bueno, quería aprovechar la ocasión para difundir este producto que es maravilloso y que todas las mujeres tenemos que tener. Genial, ¿de qué se trata este producto? Dayana, contanos qué compañía en qué consiste contanos todo porque a las mujeres nos interesa. queremos todo que vamos a ver todos los detalles que nos puedas decir. Bueno, es un producto de la compañía Orígenes Seguros y lo que cubre es ante el primer diagnóstico de cáncer ya sea de mama de útero o de ovarios y es importante porque es un resguardo económico para afrontar tratamientos extraordinarios a lo que ya tenemos predeterminado por la prepaga ya tenemos una cobertura a través de nuestra obra social pero hay ciertos gastos extras que a veces uno no contempla. ¿Qué es lo que cubriría exactamente Dayana? Lo que cubre es el desembolso del dinero si uno puede asegurar desde 50.000 hasta 300.000 pesos y este dinero lo que va a ayudar a la mujer es justamente a que pueda tener interconsultas con otros médicos que quizás no tengan la cartilla médica en el caso de que la mujer tenga que ser intervenida quirúrgicamente y tenga que colocarse implantes mamarios hablamos de implantes que cuestan entre 1.000 y 1.500 dólares si hablamos entre 100.000 y 125.000 pesos perdón. ya sea también la compra de una peluca hay cosas que uno a veces no contempla y cuando llega a determinada situación empieza a ver los costos y todo suma muchísimo entonces creo que para la mujer sería importante que tras que es una situación muy delicada creo que no sería justo que además tengan que preocuparse por la economía digamos por si tiene o no el dinero para afrontarlo ¿y cuáles son los requisitos de Diana para este seguro? para contratar este seguro no, no, no tiene digamos los requisitos son los datos personales de la persona no lleva ningún examen previo ni nada por el estilo va por rangos de edades no, 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 no y es bueno digamos va por rangos de edades y de suma asegurada por ejemplo ¿hasta qué edad se puede contratar Diana? se puede contratar hasta los 64 años y a partir de los 18 y la cobertura la tiene hasta los 65 bien y hay un prejuicio que dice esto seguro no están tan por ahí comercializados se piensa que son muy caros ¿son muy caros? ¿cómo son? ¿qué costo más o menos nos podés comentar de este tipo de seguros en qué rango dependerá obviamente de la asociación asegurada y la edad pero ¿en qué rango más o menos oscila tener un seguro promedio? bueno es excelente tu pregunta porque justamente es uno de los prejuicios que tienen es uy pero va a salir caro y en realidad no como va en la medida desde 50.000 hasta 300.000 va también en la cuota desde 20 pesos o sea dos caramelos a digamos por ejemplo un promedio de una mujer entre 40 y 44 años para acceder a una suma asegurada de 300.000 pesos que es la máxima que se asegura el costo del seguro es 180 pesos mensuales 180 pesos bueno claramente falta una conciencia aseguradora porque si en la audiencia nos están escuchando mujeres cuántas personas deben tener ese seguro muy poca si 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 por eso y pasa esa sorpresa cuando uno habla con la mujer y les comentas pues si estás asegurada por 300.000 una persona de hasta 39 años lo asegura por 129 pesos una persona de entre 55 59 años ya es un poquito más son 540 pero la realidad es que te estás asegurando por 300.000 tenés también otro rango tenés 150.000 200 eso o sea 300.000 es lo máximo si si es lo máximo Diana vamos a suponer que contrato la póliza bueno yo no la mujer contrata la póliza y tiene un siniestro después vamos a hablar del seguro oncológico para hombres si quieren bien bien por supuesto por supuesto vas a ser consultada te preguntaba ¿cuál es el tiempo? o sea que se declara el siniestro vamos a decirlo bueno ¿cuál es el tiempo de desembolso por parte al asegurado? por lo general a partir de los a partir de los 15 o 20 días ya la persona va a poder contar la mujer con este dinero para utilizarlo justamente o sea se declara el siniestro y a los 15 días ya tiene el dinero si si es a partir de los 15 días perfecto ¿y cómo se contrata? ¿la contratación es online? o como habías dicho un formulario te lo manda por mail ¿cómo es la parte de logística? si si la contratación es online nos contactan y digamos se toman obviamente se toman los datos se habla con la persona cuál es el plan que elige medio de pago y sea de alta fácil sencillo súper sencillo súper sencillo y si queremos hay mucha audiencia muchas productoras muchos productores y se quieren comunicar con vos Dayana para comercializar esto ¿dónde te ubican? contanos contanos un poquito ¿dónde te ubican? a través de las redes sociales Facebook Instagram o también en LinkedIn Dayana y lo ubico es así mis redes sociales perfecto correo electrónico del celular sí el correo es info arroba Dayana y lo dovico punto com perfecto perfecto y querías agregar otro producto también oncológico masculino si quieren para la próxima podemos hablar del producto más que nada para hacer para también abordar en cuanto a los precios y demás no hay ningún problema perfecto entonces para la próxima ya te tenemos ya te tenemos ya te tenemos contratada ¿no es cierto Javier? perfecto bueno parece que Javier se nos fue se nos colgó un poquito pero bueno bueno Dayana te agradezco en nombre de Javier y mío y por supuesto te vamos a tener en cuenta para otro próximo programa y ya dejamos el título un producto oncológico masculino ¿sí? masculino sí de origen seguro perfecto muchísimas gracias nuevamente y Micaela nos vamos a una una tanda ¿puede ser? ¿sabías que en simples pasos además de proteger tu hogar podés cuidar tus equipos portables? sabemos que te preparaste para tener lo que tenés por eso te mereces una empresa preparada para protegerlo ahora con Combinado Familiar no solo cuidamos de la mejor manera todo lo que dejas en tu casa sino también lo que lleves con vos rompiste ese celular que tanto querías tener no te preocupes vas a poder recuperarlo con la cobertura que solo Mercantil Andina te ofrece cubrimos equipos como teléfonos celulares notebooks tablets cámaras digitales protección ante incendio robo rotura asesorate con los que saben te ofrecemos un seguro de todo riesgo Mercantil Andina Seguros la compañía elegida por la gente más información www.mercantilandina.com.ar Seguros Mansilla te ofrece tranquilidad para vos y tu patrimonio conoce más de nuestros beneficios y promociones en Facebook Seguros Mansilla o llamanos al 5235 5006 Grupo Barros y Mercantil Andina te invitan a sumarte a su exclusiva red de productores de todo el país contacto www.grupobarros.com.ar Estás escuchando Asegúrate Bueno volvemos al tercer bloque hoy tenemos no hay dos sin tres dice el refrán así que bueno tenemos nada más y nada menos que a Marcelo Teiza Marcelo es productor de seguros y planificador financiero ¿Cómo estás Marcelo? Bienvenido Muy bien ¿Cómo estás Dora? ¿Cómo estás Javier? Gracias por la invitación una vez más siempre es un gusto participar de este excelente programa de radio Disculpad Marcelo por favor un placer se nos olvidó el aplauso un aplauso para Marcelo Un aplauso ahora sí bienvenido Si no no hay presentación así que bueno Marcelo muy bienvenido queremos saber ¿Qué nos trajiste para hoy? Hoy es los últimos 15 minutos de educación y capacitación ¿Sí? Porque hay muchos productores de seguro que en realidad desconocen cómo funciona la póliza de seguro de vida y entendemos nosotros como planificadores financieros que es la base son los pilares son los cimientos de cualquier buena planificación financiera ¿Por qué? Porque vamos a compartir pantalla si me permiten por supuesto todo bien ahí está compartida la pantalla ahí va entrando sí ahí está perfecto ¿Por qué? Pues el seguro de vida digamos podemos combinar hacer una combinación de dos componentes básicos que son la protección ¿Sí? que de alguna forma para lo que fue creado un seguro de vida es generar flujos de fondos donde por alguna circunstancia por ejemplo la muerte digamos deja de existir y genera esos flujos pero a su vez el seguro de vida tiene ese aspecto de valor acumulado ¿Sí? porque las primas ingresan se pagan se descuentan los costos de administración y todos los costos asociados a la explotación y hay una reserva que se llama técnicamente reserva matemática que es la que se invierte en distintos fondos no estoy hablando de una compañía en particular sino estoy hablando del producto en general ¿No? Sí La compañía invierte esos fondos ¿Para qué? Para en principio mantener la vida de esa póliza durante toda la vida de la persona que contrató el seguro el asegurado Ahora esa reserva se va acumulando y va generando ingresos ¿Sí? Rentabilidad y esa rentabilidad nos permite que en algún momento en algún periodo de la vida de esa póliza uno decida retirarse porque quizás el riesgo ya dejó de existir por ejemplo los hijos crecieron independientes no dependen económicamente de los padres y bueno y uno se encuentra con un valor ahorrado producto de esta reserva matemática que se fue invirtiendo y uno se puede retirar esos valores ahorrados y de alguna forma combinar distintas opciones de protección y ahorro en una sola póliza Le voy a mostrar ahora Me encanta este gráfico antes de sacarlo te felicito me encanta me encantan las heridas me encantan tal cual muy gráfico vale la redundancia porque digamos un seguro de vida nos permite también generar préstamos parciales durante la vida del seguro y esto también es importante saberlo ahora pensamos ahora a este no este también esto nos muestra que también en un seguro de vida nosotros podemos tener dos tipos de cobertura de vida ¿no? que es una cobertura donde se mantiene fija durante toda la vida del plan y una donde esos saldos que se van acumulando en mi cuenta se van sumando a esa suma asegurada y entonces la suma asegurada empieza a ser creciente ¿sí? esto es muy interesante para aquellas pólizas donde quizás el aporte del tomador asegurado digamos son aportes importantes y quiere que esa suma asegurada vaya creciendo y vaya acompañando la vida de la póliza entonces estos dos gráficos muestran las distintas opciones que uno puede tomar en relación a la suma asegurada pero este gráfico el próximo los va a sorvender a ver a ver queremos chan 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 parece muy sencillo parece muy sencillo esto es un ejemplo real esto lo recalco es un ejemplo real bien la línea verde muestra como ven es constante va ascendiendo en forma constante muestra los aportes que va haciendo el tomador de la póliza a través de la vida de esa póliza y la línea azul muestra como esa cuenta de capitalización en ciertos momentos por supuesto el contexto acá económico político y demás del país siempre impacta a veces positivamente y a veces no tan positivamente pero el rendimiento en algún momento más o menos en este caso puntual en el año 12 y medio casi 13 corta traspasa la línea de aportes y esa cuenta individual es superior a la cantidad de aportes que el tomador de la póliza fue haciendo durante estos años es la parte más linda de la póliza nosotros llamamos a esto lo que es protección inteligente ¿por qué le decimos protección inteligente? porque uno puede estar protegido protegiendo a su familia protegiendo la sucesión de una sociedad o lo que fuere pero si no me pasa nada como es probable que eso suceda que no me pase nada yo puedo hacerme de esos fondos y hasta la póliza puede llegar a salirme totalmente gratis claro porque no tenés o sea no tenés que seguir pagando no la puedo mantener y seguir cubierto y con el gráfico anterior vamos de vuelta al gráfico anterior si yo a esa protección inicial le voy sumando esos valores acumulados mi suma asegurada se va acrecentando claro yo puedo tomar esa determinación ahora si el riesgo vamos a ver si puedo pasar de vuelta de página a ver perdón ahí está si el riesgo me pasé ahí está si el riesgo desapareció por ejemplo mis hijos crecieron ya tienen su actividad laboral su independencia económica yo puedo decir bueno supongamos a los 17 años digo desde la vida de la póliza digo mira la verdad que ya el riesgo se extinguió y no tiene razón de ser que yo mantenga esta póliza bueno aquí no los saldos acumulados entonces esto es lo que realmente pasó con un cliente por eso traje este gráfico claro dijiste que era real exactamente ahora digamos como dije antes esta rentabilidad no es una rentabilidad garantizada las pólizas de vida en general garantizan una rentabilidad del 1% anual pero aparte uno puede obtener a través de las distintas opciones que las distintas compañías nos va armando en función de fondos de inversión que va armando la compañía uno puede invertir en distintas opciones y puedo llegar a obtener niveles de rentabilidad lo bueno es que en el caso de que esto no suceda la póliza igual estuvo vigente y yo estuve protegido ahora de suceder esto yo me hago de esos fondos que fui acumulando no sé si fue claro si no fuiste clarísimo clarísimo se entendió perfectamente la verdad muy buen ejemplo bueno me alegro y digamos como dato adicional las pólizas de seguro de vida encima digamos tienen una cantidad de flexibilidad que es increíble por ejemplo la posibilidad de que nos adelanten fondos frente a una enfermedad grave la posibilidad de contratar aparte esa opción de enfermedad grave extensión de pagos de prima por alguna situación puntual digamos rayas de tipo hospitalización renta familiar bueno uno puede es digamos como si fuera un producto que se va armando a medida agregando las distintos adicionales realmente digamos como un traje hecho a medida de Dora a medida de Javier a medida de Marcelo y a medida de cada cliente perfecto Marcelo ¿debo muchas consultas últimamente sobre este tipo de productos? Debo decirles que sí debo decirles que sí mira que buena oportunidad para el portafolio del productor ¿no? La realidad es que es un producto que lamentablemente aquí en Argentina digamos no está muy desarrollado sinceramente ahora la pandemia digamos nos puso un poquito más de cerca y nos recordó que no somos tan omnipotentes como nos creemos muchas veces los seres humanos y que bueno digamos tenemos instrumentos para proteger lo más preciado que tenemos que puede ser nuestras familias nuestros hijos nuestra empresa ¿sí? Nuestra empresa o circunstancias de este tipo así que sí y por suerte el mercado estuvo a la altura de las circunstancias y digamos una pregunta que posiblemente me hagan o generalmente se hace es ¿cubre COVID? Sí cubre COVID La pregunta del millón tal cual cubre COVID cubre COVID que al principio realmente las compañías estaban en duda no sé si en duda pero despistadas había mucha consulta mucha incertidumbre Exactamente no había mucha incertidumbre no lo tenían presupuestado no lo tenían estudiado pero bueno estuvieron a la altura de las circunstancias y cubre y cubre COVID 19 Perfecto Muy bien Perfecto La verdad una clase magistral Me encantó Muy bueno con los gráficos Me alegro Un gran mensaje para los productores de seguro acérquense a este tipo de productos estos productos son a medida del cliente no son tan replicables por portales por digamos bancos automática bancos Aparte Marcelo la satisfacción de dar este tipo de productos la verdad que al productor lo enaltece ¿no es cierto? Porque tal cual es una venta es una venta con mucho amor y con mucha solidaridad hacia el otro ¿no es cierto? Exactamente y es una muy buena forma de fidelizar también tal cual tal cual Marce queremos encontrarte para poder comercializar estos productos ¿dónde? ¿dónde te encontramos? Me encuentran en info arroba grupo guión medio ot punto com punto ar o info arroba acciones punto com punto ar Genial Siempre me olvido de la placa famosa la próxima la voy a agregar al powerpoint siempre me olvido de la placa famosa ¿podés cerrarnos esto ahora? Sí por favor faltaba más lo saco esperen esperen que la tecnología para todos es complicada y para mí también ahí está perfecto ahí volvimos ahí volvimos bueno nos queda más que despedirnos un programón el de hoy la verdad que fue un programa nutrido de todos de todos todo como nos gusta así que hacemos asegurarte entre todos todas las sugerencias que quieran háganos llegar que las vamos a estar incluyendo en el programa con mi gran colega y amiga Dora bueno perfecto Marcelo te agradecemos nuevamente estuviste magistral bueno me alegro mucho me alegro como siempre es un placer y te esperamos ansiosos el próximo mes ¿no es cierto? por supuesto para ser nuestro invitado y a ustedes audiencia nos vemos el martes que viene muchas gracias comienzo de espacio publicitario en conexión abierta conmigo